¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Es jueves 13 de febrero y no más para que vean de qué color pinta el verde, ayer la Casa Blanca puso a dos mercados mejinacos en la lista de los mejores del mundo. ¡Eso es, señor! ¡Viva México, señor! ¡No te humilles! ¡Ya te dieron la visa! ¡Ya! ¡No tienes por qué andar presionando! ¡Ya te dieron la visa! ¡No tienes por qué andar besándole nada a nadie! ¿Ni el barack? ¿Eh? ¿Ni el barack? Sí, yo te digo. Y, bueno, de los mejores mercados vendiendo piratería. ¡Ah, sí, sí, sí! Los gringos metieron a los mercados de Tepito, aquí en el DF, y al de San Juan de Dios en Guadalajara, en su nueva lista especial de los sitios más notorios de venta de productos piratas en el mundo. Qitaron ya al Centro Comercial Pulgarío de Monterrey por un operativo que dicen... ¡Ah, pues tú te acuerdas de ese, verdad! ¡Ah, pues tú ibas seguido allá! ¡Ah, ya me acordé! ¡Se surtió! ¡Eh! ¡Ahí se surtió! ¡Ahí se surtió! ¡Ahí se surtió! Y ahí también te iban a surtir a ti. Por un operativo que dicen redujo y desalentó la disponibilidad de productos piratas. En la lista están mercados en Argentina, China, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, México, Paraguay, España, Tailandia y Ucrania. Con la nota, como dijera don Pedro Ferriz, no sé si llorar o reír o ponerme a rezar. Aquí, mi Galería Mañanera. ¡Oraré! Pero acuérdate, 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 que en un tiempo tomante yo fui. Pero acuérdate, 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 que en un tiempo tomante yo fui. Ven a mis brazos, Mareno, ven, cuánto sufro yo por tu amor, mi bien. Porque tú eres el ángel que adoro yo y te entrego mi fiel corazón. Esta obra, chamacos, desde luego que podría tener alguna relación con los mosqueteros. Pero si tiene una relación con los mosqueteros, es totalmente al revés. Nuestra obra se llama Todos contra uno y uno contra todos. ¿Se acuerdan cuando andaban los del PRI peleando la candidatura a la presidencia allá por el 2005? Y varios aspirantes a candidatos se juntaron en el llamado TUCOM. Sí, claro que... ¿No te acuerdas? No. Todos unidos contra Madrazo, ¿no te acuerdas? No. ¡Y qué cuya allí! No, el TUCOM. Bueno, en el PAN se está reeditando el TUCOM. Nada más que aquí todos están unidos contra Madero, contra Gustavo Madero. El presidente del SED del PAN que seguro buscará la reelección. El fin de semana, según supimos, los aspirantes al cargo de Gustavo Madero, Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva, se reunieron para discutir la posibilidad de lanzar una candidatura de unidad que enfrente a Madero y la estructura partidaria. Ayer de plano, algunos legisladores panistas se le fueron a la yugular a Gustavo. Anunciaron que se van a llegar ante el IFE. Pues consideran que su presidente, en el afán de volverse a poner en la silla, está promoviéndose antes de tiempo. Y para ello está usando billete del partido. Los panistas cercanos a Calderón, con el que muchos de ellos se reunieron ayer, ayer por la noche. Ayer, ayer en la noche fue lo de la nueva fundación. Sí. ¿De la fundación de Calderón? Sí. El mensaje del expresidente. Exacto. Éxito. Exactamente. Deseando éxito y juntándose ahí en el Club de Industriales, ¿no? Ah, claro, para el lanzamiento de la fundación de Calderón. Juran y perjuran que el michoacano nada tiene que ver en la conformación del tucompanista. Que su actual actividad no significa un regreso a la política. No, no. ¿Tú les crees? Yo tampoco. Yo tampoco. ¡Órale! ¡Órale! Me aprendieron los gendarmes al estilo americano. Me aprendieron los gendarmes al estilo americano. Como un hombre de delito, todos con pistola en mano. Como un hombre de delito, todos con pistola en mano. Esta obra no se podría llamar de otra manera más que malandrines con toda la barba. La Marina y la PGR detuvieron a las cuatro de la mañana de ayer a el Pelacas, Daniel Fernández, para sus cuates, quien es el presunto secuestrador de Diego Fernández de Ceballos. La acusación de que esta persona participó en el secuestro de Diego fue de Óscar Osvaldo García, al que se conocía como el compayito, líder de la banda, la mano con ojos, que delinquía en el Estado de México. La detención se hizo en el fraccionamiento La Vista Country Club de la capital poblana, allá en la zona de Angelópolis. Se sabe por las autoridades. Estaba relacionado con una banda vinculada con los Beltrán Leiva. ¡Órale! No me digas nada, sobran las palabras, brillan tus pupilas, nuevo amanecer. No me digas nada, quédate callada, que en silencio siempre es mejor perder. Oigan, se pone bueno. Se pone bueno. Esto de la palmada, mis muchachos, sobre todo para la gente de radio, lo van a entender poco a poco, porque nuestro querido floor manager y gobernador está decidido a maestrar payasos. Entonces ya me tiene así, para empezar a hablar. ¿Eh? ¿Qué con el de ayer no pudiste? A propósito de ese comentario tan adecuado. ¿Eh? Dice Patti, la productora, que no lo logró porque el sello se durmió. ¡No! ¡Qué raro! Tu amiga Patti se llama... Este... Esta obra se llama... Este dedito te hace reír. Con la novedad, chamacos, que el IFAI le ordenó al SAT dar a conocer los nombres de los municipios, delegaciones, delegaciones del DF, de los estados a los que se les fue condonado o algún crédito fiscal. También se deberán dar a conocer a qué organismos descentralizados, órganos autónomos y empresas, se les condonaron impuestos del 2008 al 2013. Y por si fuera poco, también tienen que darse a conocer los montos de las condonaciones, para que todo esté claro y prístino. Lo que nos queda esperar es que el sistema de administración tributaria, el famosísimo SAT, haga caso a lo que el IFAI le está ordenando por la experiencia previa, igual, y os quedáis con las ganas de saber quiénes debían y no pagaron y se lo perdonaron. Se van a parar. ¿Tú crees? A mí no me perdonaron nada. Puro dedo, puro dedo. Yo no me perdonaba. Dice Ramiro que a él no le perdonaron nada. Pero ese dedito te hizo reír. Me perdonó a tu tonto con los cielos. Y Marta dice, van por el amparo. Y bueno, con ese comentario saludamos a tu mujer, Amparo, que seguramente no se va a estar viendo. ¡Órale! Seis de la mañana con 40, mis chamacos. Estamos en Foro TV y estamos en W Radio. El mañanero está al aire. Y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina